A la cárcel fue enviado uno de los responsables del asesinato del docente Eliezer Guevara Rojas. Se trata de Ricardo José González Torres, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente participó en el homicidio en compañía de otro sujeto para robarles las pertenencias a la víctima. Una persona que dice que antes lo vio departiendo en la parranda, en la fiesta con el profesor Guevara y que después vio cuando pasadas las horas de la noche, que se iban unos vecinos y entraban otros, ellos decidieron entrar allá a la casa para tener relaciones o un encuentro sexual con él, con la víctima. Y este vio y entonces vino el señor Ricardo José González, lo que hizo amarrarlo, amenazarlo de muerte, como dice en la declaración bajo juramento, diciendo que él lo amarró y lo amenazó que no hablara. Y que después que se fueron, este logró zafarse, gracias a Dios logró zafarse, lo identificó plenamente, lo señaló, por eso es que los policiales hacen las labores de búsqueda, encuentran con labores de vecindario, información que da un reciclador, con la característica que previamente dio el señor José Alfredo Veleño, dice estas personas son tal, tiene tal altura, tiene una camisa amarilla, tiene un candado en la cara, tiene una cicatriz en tal parte, tiene un tatuaje tal, lo describe tal cual, efectivamente cuando lo ve dice, este es la persona que estaba departiendo con el profesor Guevara, que me amarró y me amenazó con el cuchillo. Un testigo presencial del crimen fue pieza fundamental para dar con la captura del procesado. Concluida la intervención de la fiscalía, el despacho encuentra que se ha identificado, individualizado al señor Ricardo José González Torres, con cédula de extranjería número 2860391 de nacionalidad venezolana. Asimismo, el señor fiscal, vemos pues que hizo una relación clara y detallada de los hechos jurídicamente relevantes que han sido imputados aquí al señor indiciado en presencia de su defensor público, y le ha informado que los hechos en los que al parecer se ve involucrado configuran las conductas punibles de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, este último en el grado de tentativa. Ricardo José González Torres no aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo y sucesivo con hurto agravado, sin embargo, fue enviado a la cárcel. Donde se puede inferir de manera razonada que el señor González Torres es autor de la conducta punible por la cual se le investiga. Estos elementos materiales probatorios ya han sido discutidos, plurimensionados y enviados previamente al señor defensor y a las demás partes en este proceso, donde dan cuenta, según la información que da un testigo directo de los hechos, el señor José Alfredo Veleño, quien manifiesta que él estaba departiendo con el que en vida respondía al profesor Eliezer Guevara Rojas, este manifiesta que llegaron varias personas, entre estas llegó un tal Ricardo, donde posteriormente este Ricardo, en compañía de otros sujetos, dice, la víctima, que dice directamente que fue el señor Ricardo, uno de los venezolanos que lo amarró y lo amenazó de muerte para que no hablara o gritara cuando ellos estaban amarrando al señor, al profesor Eliezer Guevara Rojas con el fin de hurtarle las pertenencias en la casa del señor Eliezer Guevara Rojas, al profesor Guevara Rojas. Efectivamente, él se da cuenta de que estas personas entran al cuarto o subieron al cuarto para tener relaciones íntimas, pero el fin de esto era atacarlo. Debido a esto, amarraron sin contemplaciones, ahí se ven en los elementos materiales explotatorios, los cuales ya se le corrió traslado a las partes, donde ellos amarran fuertemente las muñecas, se ve cómo maltrataron sin misericordia alguna a la víctima, amarrándola también de la suerte de la boca, con un trapo en la boca. Esto logró, según los elementos materiales, logró causar la muerte, una muerte bastante trágica a este profesor Eliezer Guevara Rojas, cuando estaba departiendo con estas personas que dicen los testigos, porque no solamente está el testimonio del señor José Alfredo Veleño, que fue víctima, porque él dice que fue esta persona, el señor Ricardo José González, que lo amarró y la amenazó con un cuchillo en compañía de otros sujetos, sino que él vio o escuchó más bien cuando esta persona intentaron prender el tía picanto del profesor para hurtárselo, pero al ver que no prendió, empezaron a abrir unas puertas, lo desvalijaron, le quitaron unos elementos, se robaron un televisor y otras pertenencias de valor que estaban en la casa del profesor Eliezer Guevara Rojas. Tiene la Fiscalía este señalamiento, del hecho de que además de ver cuando lo amarró y lo señaló, él corroboró cuando el ciudadano Ricardo José González estaba rindiendo una entrevista con la policía, en la entrevista que cuando llegó el señor José Alfredo a hacer la respectiva denuncia, se encuentra con que es el señor Ricardo José González Torres, la misma persona que lo había amarrado y amenazado de muerte en la casa, cuando este departía y compartía con el profesor Eliezer Guevara a algunos vecinos y es José Alfredo Veleño quien fue víctima directa de el secuestro y el intento de homicidio porque pudo haber tenido la misma suerte de que tuvo el profesor Veleño cuando esto lo asfixiaron como asfixia mecánica, cuando le amarraron fuertemente el trapo en la boca que a la postre le causó la víctima y la muerte trágica al profesor Eliezer Guevara Rojas. Las audiencias concentradas se desarrollaron en el juzgado 12 penal con funciones de control de garantías de Valledupar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle do Par. O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!